Hola Youtube, somos los ingenieros y en este video les traigo dos iPads, este es el 1 y este es el nuevo, que así le llaman no quisiéramos sacar el 3 pues en este video voy a hacer alguna comparación entre estos dos para que vean si vale la pena cambiarse a el nuevo iPad o este ya es suficientemente bueno bueno, para empezar se supone que este tiene mejores gráficos así que lo vamos a comprobar con fotos esta es sacada de internet y esta es tomada con la cámara aquí tengo una de internet para que comparen a ver ahí está ahí ya lo tienen este se ve un poco mejor a ver también dicen que este es más rápido así que vamos a probar un video en cada uno a ver aquí está y ahí está Vamos a poner Este Y aquí este Ya les puse el sonido Y por último Vamos a checar los juegos Ahí está Este aquí Este va acá Este va acá Bueno pues en velocidad Podríamos decir que sí Y ahora checamos las gráficas No sé si lo alcance Más o menos No es mucha la diferencia A ver otra de velocidad Oh pero este si se escucha más Oh man Oh man Oh man Pues digamos que si, mas o menos, se nota el cambio en las graficas, bueno pues para terminar les aconsejo, si ya tienen el 2 normal, el iPad 2, no les recomendaría comprarse el nuevo, pero si tienen el 1, si quieren, si usan mucho la cámara o les gusta que vaya rápido y este ya está muy saturado o ya está viejo, pues si les recomendaría que lo compren. Y pues eso sería todo, gracias por ver, suscribanse, son los ingenieros técnicos, adiós.